¿Cómo vencer las dificultades? ¿Cuál es el poder místico que da a los hombres de perseverancia la capacidad para dominar las dificultades? ¿Acaso la calidad de la perseverancia despierta en la mente de uno alguna forma de actividad espiritual, mental o química que le permite el acceso a fuerzas sobrenaturales? ¿Es que la inteligencia infinita se pone del lado de la persona que prosigue la lucha, aún después de que la batalla se haya perdido, a pesar de que el resto del mundo esté del lado opuesto? Estas y otras muchas preguntas similares surgían en mi mente a medida que observé a hombres como Henry Ford que, empezando desde abajo, construyó un imperio industrial de enormes proporciones, contando al principio con poco más que una gran perseverancia. O como Thomas Edison que, con menos de tres meses de haber asistido a la escuela, se convirtió en el principal inventor mundial y consiguió que la perseverancia se transformara en el fonógrafo, la cámara de cine y la bombilla incandescente, por no referirnos a otro medio de centenar de inventos muy útiles. Tuve el feliz privilegio de analizar tanto al señor Edison como al señor Ford, año tras año, durante un largo periodo de tiempo y, en consecuencia, dispuse de la oportunidad de estudiarlos de cerca, de modo que hablo por conocimiento personal cuando digo que no encontré en ninguno de ellos cualidad alguna, excepto la perseverancia, que explicara ni siquiera remotamente la gran fuente de la que procedía sus estupendos logros. Cuando se llevaba a cabo un estudio imparcial de los profetas, los filósofos, los hombres que producen milagros y los líderes religiosos del pasado, se lleva a la inevitable conclusión de que la perseverancia, la concentración del esfuerzo y la definición del propósito fueron las grandes fuentes que les permitieron alcanzar sus logros. Consideremos, por ejemplo, la extraña y fascinante historia de Mahoma. Analicemos su vida, comparemosla con la de hombres de grandes logros en esta era actual de la industria y de las finanzas, y observaremos que todos ellos tienen un rasgo común destacado, la perseverancia. Si está muy interesado en el estudio del extraño poder que proporciona potencia a la perseverancia, lea la biografía de Mahoma, en especial escrita por Esad Bay. El siguiente y breve extracto del libro, publicado por Thomas Orgrue en el Eral Tribune, le ofrece una visión previa de lo mucho que le espera a quienes se tomen el tiempo de leer la historia completa de uno de los ejemplos más asombrosos del poder de la perseverancia conocidos por la civilización. ¡Gracias! ¡Gracias!